El año pasado estaba en YouTube buscando mierda para ver y me encontré con un tráiler. Carlos Robledo. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto es tuyo y esto es mío. El Ángel, una película biográfica de Carlos Robledo Puch. Sinceramente no era tan fan del cine argentino porque no me parecía interesante, pero de hecho había leído la historia de Puch. Así que me emocioné y mi mejor amigo y yo quedamos en verla. Muchos meses después me sentaba en la última fila de una sala de cine, esperando un biopic dramático, denso y con algunos disparos. La primera escena es silenciosa y con un aire reflexivo. Escuchaba esta gran línea por primera vez. Un espía de Dios. Desde ahí mis expectativas subieron, pero fue entonces cuando llegó esta parte. No bastó más para que la película me mantuviera encantado. Tenía personalidad, sarcasmo, surrealismo, referencias argentas. La pasé muy bien. No es una película perfecta y tiene varias fallas, pero quizá es mi película argentina favorita, a la par con relatos salvajes. Antes de que me bardeen, les recuerdo que favorita no significa necesariamente la mejor. O sea que esto es completamente subjetivo. Lo que me gusta de esta introducción a Carlitos es que está estableciendo a la audiencia el tono de la película. Básicamente el baile nos dice, esta no va a ser una adaptación fiel a cómo fue un asesino realmente. Este personaje está basado en Pooch, pero no es Pooch. Y eso es algo que a la gente no le cayó muy bien. Sobre todo a la gente que vivió en una época más cercana a cuando Pooch cometió sus crímenes. Personalmente y como adolescente del siglo XXI, no le encuentro nada de malo a esta adaptación tan libre de Ortega. Hay más de 30 años de diferencia entre mi nacimiento y las fechas de los asesinatos. Así que no considero que este planteamiento sea irrespetuoso a las víctimas o a las familias. Porque estoy tan desconectado del caso como un recién nacido. Por eso aclaro desde ya que voy a hablar de Carlitos como un personaje y no como el verdadero Carlos Robledo Pooch. Como sea, ¿se dieron cuenta lo genial que es el concepto de Carlitos? Uno, es un asesino. La película va a explorar la filosofía de un maníaco al puro estilo Scorsese. Dos, es un rubio menemista lindo de 17 años. O sea que puede atraer a mujeres y a gays. Tres, Carlitos tiene una sexualidad dudosa. Lo cual atrae a la comunidad LGTB porque quieren sentirse identificados con esos personajes. Cuatro, vive en los 70's. O sea que el diseño de producción es hermoso, autos estilizados, ropa estilizada, música estilizada. Básicamente todo lo que implique los 70's en Argentina. Y a la gente de los 70's le gusta ver los 70's representados en películas. Me imagino a Ortega dándose cuenta de todas las características peliculeras de Carlitos y decir... Wow, wow... Bueno, la historia comienza presentando a Carlitos. Mientras roba una casa y baila el extraño de pelo largo. Como ya dije, es una de mis escenas favoritas de la película. Una introducción que marca el tono y bla, bla, bla. Ortega ya se había animado a hacer una escena de baile en su película Lulu. En un momento empieza a llover y los dos protagonistas salen de su casa a bailar. Y aunque esta escena sea similar en algunos aspectos, me parece que el baile del ángel es mucho mejor. Teniendo en cuenta lo que establece, la canción, su temprana aparición en la película... Y siento que el Toto Ferro la rompe con ese baile. Tengo muchas ganas de hablar sobre bailes en películas. Si quieren que haga un video, avísenme. Después se nos presentan a los padres de Carlitos, interpretados por Luis Ñeco y Cecilia Roth. Aunque me gusta como actúa Luis Ñeco, en algunas escenas me pareció que Cecilia Roth sobreactuaba a un toque. Pero en todo lo demás parece una actriz bastante decente. Los papás ya están sospechando que algo malo está pasando con él. Así que su papá le advierte que no siga trayendo más cosas... prestadas. Es obvio que ellos sospechan que roba, pero no quieren creerlo. Lo cual se va a ver desafiado más adelante. Entre otras cosas, Carlitos sale con una gemela, nos enteramos que está por ir a una nueva escuela y eso. Pero la historia realmente comienza en la escuela, cuando conoce a Ramón Peralta. A Carlitos le interesa Ramón, así que intenta hablarle. Digamos que no salió muy bien. Se cagan a piñas y son llevados a la dirección. Y nos encontramos con una escena muy genial. La escena está enteramente llevada por el Toto Ferro. Su carisma hace que la escena funcione y sea entretenida a la vez. También hay alta tensión en las miradas. Ramón lo mira con un odio interno. Pero Carlitos lo mira desafiante y encantadoramente. Siempre con un aire de que está a punto de besarlo. Es gracioso. Tuvo más tensión sexual en su primera interacción con Ramón que con su novia. ¿Por qué será? El tema es que se hacen amigos y van a la casa de Ramón a conocer a sus padres. Avanza rápido esta relación. Wink. Y vemos por primera vez a los personajes de Daniel Fanego y Mercedes Morán. Son muy encantadores. Tenemos la infame escena de Fanego. Hay una imagen de Fanego que no sé si la quería. ¿Cuál? Sí, pero no la voy a contar acá. Ah, ya sabés cuál es. Claro. Date tiempo, la vas a apreciar con el tiempo. Es una obra de arte eso. ¿Es Fanego o es un doble? Es una parte de Fanego, sí. Ah, es Fanego. Hay que mantener ahí el misterio, viste. Ortega lo quiere dejar a la imaginación pero estoy casi seguro de que ese es Fanego. Y bueno, por acá sería un buen momento para hablar sobre Carlitos y la cleptomanía. ¿Y por qué empiezo esta sección acá? En esta escena en particular hay uno de los pocos diálogos en donde Carlitos expresa lo que siente y su manera de ver sus acciones. Para mí es natural robar. Lo hice siempre. Si me cruzo a alguien lo saludo como si estuviera en mi casa. Pero bueno, hay veces que hay que correr. Gracias a todo lo que vimos en el inicio y su manera de ver las cosas, me di cuenta que Carlitos tiene características de un cleptómano. Según el doctor Juan Moisés de la Serna, la cleptomanía es un trastorno psicológico por el cual el cleptómano tiene una conducta repetitiva de apropiarse de aquello que le es ajeno. Hay que distinguirlo de la actividad del ladrón esporádico o habitual. En la cleptomanía, el momento del robo se convierte en sí mismo la finalidad del acto, no persiguiendo un enriquecimiento personal ni el perjuicio de la persona a quien roba. Esto quiere decir que los cleptómanos no roban por necesidad, sino por impulso. Según de la Serna, ese trastorno se da por la adolescencia y los padres son fundamentales para detectar los primeros síntomas, en la que el hijo trae a casa objetos sin que sea capaz de justificar cómo los adquirió. ¿Y esa moto? Me la prestó un compañero. ¿Qué estás cocinando? En el caso de Carlitos, su impulso de robar viene de su búsqueda de aventura, de adrenalina. Los cleptómanos suelen arrepentirse, pero Carlitos no, porque robar es de las únicas cosas que lo hacen sentir vivo. ¿Qué? No te apures. ¿Y qué querés que haga? ¿Estamos robando una joyería? No. Estamos vivos. ¿Por qué no lo disfrutás? Los cleptómanos son espontáneos y no planifican ningún robo. Y por eso, desde el momento en que Carlitos da la idea de robar la armería, se transforma completamente en un ladrón. Por cierto, estoy enamorado del soundtrack de esta película. Desde el blues de Llegar a la Paz. Si nos ponemos todos de acuerdo, llegar a la paz. Hasta el corazón contento de Ramón y el cover de La Casa del Sol Naciente es genial. Siento que hace la película mucho más memorable y le da esa energía que la película busca transmitir. Sí, la música acompaña mucho el espíritu de juventud y de transgresión y de libertad. Además del perfecto uso del extraño de pelo largo. En serio, si se ponen a escuchar, es exactamente Carlitos. Hay una parte que nunca entendí de esa canción y que con el contexto del ángel toma un significado. La parte es esta. Ahí fue aún su mirada y un poco de satisfacción. Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. En el contexto del ángel esto se referiría a la gemela. Que aunque Carlitos quería amarla, simplemente no pudo. Se enamoró de Ramón. Bueno, creo que acá lo voy dejando. Como sabrán dado cuenta, este es un video de dos partes. En el próximo video del ángel voy a entrar en más detalles sobre la historia. Voy a entrar en más detalles sobre el surrealismo, el personaje de Lanzani. Sobre cómo el Toto Ferro debutó como un genio. Así que suscríbanse o estén atentos. Me disculpo por no subir nada, pero estos videos me están costando bastante. Y les juro que prefiero subir un análisis. Con un guión preparado, con cosas interesantes para hablar. Que solamente hablar sin editar. Así que tomen en cuenta eso cuando se suscriban. Prefiero traer calidad que cantidad. Y sin nada más que decir... Nos revimos guachi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!